He leído las noticias, algo acerca de una persecución a alta velocidad cerca de Parker Square, al puro estilo Aiden Pierce. ¿Estás con Nicky? Por supuesto. En Well Done nos meteremos en la piel de Aiden Pierce, un hacker y criminal que después de que un trabajo le saliera mal a causa de la intervención de otro hacker y este último mandara a matarlo, con resultados que no fueron para nada agradables para Aiden, se decidió a buscar el responsable de todo esto, convirtiéndose en un vigilante que combate el crimen de la ciudad de Chicago, a través de lo que mejor sabe hacer. La campaña está dividida en capítulos. En cada uno nos encontraremos con diferentes misiones y es aquí donde el juego brilla, ya que tiene variación de las mismas. Nos encontraremos con misiones fáciles como simplemente robarle la información a un traseúnte despistado, más complejas como meternos a algún complejo para hackearlo y obtener algo, y con el plus de que habrá guardias y arreglártelas como puedas, ya que el juego no te llevará de la mano diciéndote cómo debes hacer las misiones. El juego te dirá cuál es el objetivo, dónde está y que le hagas como puedas, ya que es donde se pone interesante, ya que tiene varias formas de hacer las cosas, sigilosamente sin que nadie se entere y sin hacer ningún ruido de la forma hacker, donde tú no te meterás tan complejo y a través de las cámaras hackearás todo para obtener tu objetivo. De la forma sigilosa, pero matando cuanto cabrón te encuentres enfrente, claro, sin que los demás vuelves a enterar, o a lo rambo, o sea, agarrando tu armamento y haciendo caca todo lo que se ponga enfrente. Sin preocuparte del ruido que puedes hacer. Eso sí, esta última tienes que ponerte buzo, ya que se te dejará venir todo aquel que esté cuidando el complejo a quererte violar. La jugabilidad es buena, aunque debo decir que de repente el juego le entra a lo estúpido y el sistema de cover se le antoja fallar. No es muy seguido, pero hay veces que sí te dan ganas de aventar el control contra la pared. Puedes conducir cualquier auto que te encuentres en la calle, ya sea que lo vaya manejando algún ciudadano o esté mal estacionado. La conducción no es la gran maravilla, pero hace su función, digo, no es un juego de carreras, pero tampoco se le puede negar, que sí le salió bien a pesar de todo. Además de la campaña, que es bastante larga, hay un chingo de misiones regadas por todo el mapa, que es igual de grande que la campaña. Estas misiones podrás hackear a gente a diestra y siniestra, frustrar asaltos, violaciones o asesinatos, o ya si te gusta hacer desmadre, jugar un rato con la policía. ¡Qué aguas! La inteligencia artificial del juego no será muy buena, pero ají hijos como son de montoneros los cabrones. Por otro lado tenemos el modo online, en el cual nos encontraremos con 6 modos de juego. El primero es hackeo en línea, que juegas contra otro jugador. En esta suerte de escondite tecnológico hemos de robar datos a nuestro oponente y escaparse en ser detectados. Nuestro objetivo es la memoria de su teléfono celular. Descifrado en línea, pide la localización de un archivo oculto en algún punto de Chicago. Aquí juegan de 3 a 8 jugadores, donde se verán las caras, y es en equipo por supuesto. Es la opción más competitiva de Watchdog. La otra es seguimiento en línea, es uno contra uno. Implica entrar en el modo de juego de otro, seguirle y observarle para recabar información. Pero ojo, porque las cosas se podrán fear si somos detectados. Carrera en línea, aquí es de 2 a 8 jugadores. Participan en carreras disputadas, sobre diferentes circuitos, con distintos vehículos para elegir. Desafío de CTO móvil Quizás la modalidad más curiosa. Articulada a través de la aplicación gratuita de Watchdogs, un segundo jugador se mete en la piel de un agente del sitio OS, e intenta atraparnos desplegando una de las policías castierra o aire. La app cuenta con su propia progresión y es fuente de ingresos, habilidades y experiencias, la cual se puede descargar a través de iOS, en la tienda de Apple, o a través de la Google Play Store. Y por último tenemos el modo libre, que es de 1 a 8 jugadores, que deambulan por Chicago sin propósito figo. Aquí podemos hackear en compañía de otros jugadores, o entrar al clásico deathmatch. O sea, matar a todos y hacer un desmadre en la ciudad. En este último modo hay que aclarar que no está disponible para PlayStation 3 y Xbox 360. Viene capada las versiones de estas consolas, y de la versión de Wii U, pues la verdad es que aún no se sabe nada. En su aspecto gráfico he de reconocer que se ve muy bien en consolas de antigua generación, la PlayStation 3 y la Xbox 360, y ni qué decir de las Next Gen, donde el juego luce muy bien. Aunque hay que decir que Ubisoft nos desilusionó al rebajar el aspecto gráfico con respecto al trailer que vimos el año pasado en el E3. Recordemos que ahí el juego se veía espectacular, y actualmente no se ve como en ese trailer. Muy mal por los de Ubisoft. Por su campaña, jugo habilidad, la libertad de deambular por todo Chicago, haciendo lo que nos plazca, el modo online y su aspecto gráfico a pesar de no ser lo que nos prometieron hace un año, yo le doy un 8 sobre 10. Yo soy Fran Loquillo y espero que les haya gustado esta reseña. Recuerden calificarla y si les gustó compartirla en sus redes sociales. Yo soy Fran Loquillo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!